Bienvenidos amigos del Camerino Plus a una nueva edición del Rush 4.0. Hoy junto a Alejandro Villegas, vamos a estar hablando de la UEFA Champions League, del sorteo que se acaba de realizar hace apenas minutos. No quiero hablar mucho de eso, pero bueno, nos toca hablar un poco de la Champions. También del Miami Heat y del baloncesto. Y hay unas cosas interesantes también en el béisbol de grandes ligas. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenos días. Madrugamos para ver el sorteo y aquí estamos. Hay que hablar de eso, Ricardo. Es la noticia del día, lamentablemente. Para Dar Curdo, que le encanta el fútbol, va dedicado a este programa. Yo siempre pedía batibati. Pero nadie te preguntó qué hacías tú, Villegas. Nadie te preguntó. Tú veías un heladero y te olvidas loco, no, Villegas. Yo siempre pedía batibati. Sabes que por mi casa, sabes que pasaba el heladero, ¿no? Pero tenías que pegarle un grito. ¡Heladero! Y bajar corriendo, porque si tardabas mucho se iba. Y tú, tú te metías directo hacia el batibati, ¿no? No, como te dije, era batibati o conga. Así, 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 así. Sabes, el carrito y metías la cara por el hueco del carrito de helado, ¿verdad? Peligroso, ¿no? Sabes, el carrito y metías la cara por el hueco del carrito de helado, ¿verdad? A los heladeros no les gustaba mucho que uno metiera mucho la mano. Era como, no, no, dime cuál quieres y yo te lo busco. Es verdad, ahí está, con el hielo seco y todo eso. Pero, ¿dónde estás, Villegas? Cuéntanos un poco de tu paradigma, que nuevamente no estás en Miami. ¿Qué te está pasando? Estoy, se casa un amigo en Tampa y bueno, tuve que, bueno, decidimos venir para acá un día antes para aprovechar. ¿Pero te invitó o no? No, me invitó a la boda, pero más allá de la boda, que es mañana, sábado, hice aprovechar que iba a rodar hasta acá para también pasearme por algún campo de sprint training. Así que voy más tarde a Lakeland a ver a los Tigres de Detroit contra los Azulejos de Toronto. Hoy picha a Robbie Ray, por cierto. Bueno, juega eso, ¿no? Pero por lo menos vamos a ver un jueguito distinto. Ya estaba cansada de ver a los Marlins, los Mets, los Cardenales y los Nacionales. Ya basta. ¿A cuántos estadios has ido en esta primavera? A tres, el de hoy sería el cuarto. Y el domingo vamos a conocer el de Dunedina, allá en los Azulejos, que está nuevo. Vamos a ver si es verdad que está tan bonito. ¿El domingo no íbamos a grabar el Camerino Show, Villegas? No, esta es la semana de arriba. El domingo 28, por cierto. Antes de meternos en la Champions, que no tengo muchas ganas de hablar de la Champions. Estoy molesto con la Champions. Tengo miedo, Villegas. Yo creo que es eso lo que tienes. Tienes miedo, pero tranquilo. Claro que sí, claro que sí. Yo soy un tipo y lo admito, Villegas. Yo soy un tipo y lo admito. Yo no ando con cuentos. ¡Me da miedo! Me da miedo. Pero antes de eso... Entrar en detalles. Si le hubiese tocado al más fácil y queda eliminado, es peor. Quedar eliminado contra un ex campeón de Europa reciente está bien. Es normal. Pero no quieres quedar eliminado igual. Bueno, no. Nadie quiere quedar eliminado. Imagínate, imagínate. No, no, no. Vamos a comenzar con el béisbol. No es con los Marlins, tranquilos. Por ahora. Porque ayer Pablo López... Tienes la gorrita y me preocupé. Creo que tengo, que tengo la gorrita de los Marlins. Ayer Pablo López lanzó. No lo hizo del todo mal. Permitió unas cuantas carreritas, pero no lo hizo del todo mal. Un broncito que le dio ahí de John Comenzandito. Sí. Volvió a batear el sobrino de Ayrod, por cierto. ¿Sobrino de qué? El sobrino. Creo que es sobrino de Ayrod. Donner, creo que se llama. El de los Marlins. ¿Tú te acuerdas que lo derrotieron? Sí, sí. Lo he visto varias veces. Lo ponen en todos los juegos. En la segunda parte de los juegos. Joe Donner. Tercera base. Debe estar cansado de que le pregunten sobre Ayrod y Rodrigo. Pero bueno. Y ahora que está peleado con J-Lo, imagínate. No, pero se ven bien. Se ven bien. Tío, ¿qué pasó con la tía Jennifer? No, bueno. Lo que pasa es que... ¿Qué me quieres contar de los Marlins? A ver. No, no de los Marlins. Pero es de la misma división. Por cierto, mira, aquí tienes Ayrod. Estamos poniendo un video de su regreso con J-Lo y se ven muy contentos. Haces 15 flexiones de pecho y vienes y me haces el desayuno. ¿Cómo alguien le puede montar serle infiel a Jennifer López, Villegas? Tú que lo sabes todo eso y no lo invento. ¿Cómo puede ser? No sé, no sé. Acuérdate que están como al mismo nivel, ¿no? Entonces ya... No, 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 no. ¿No te parece? No. ¿Tú crees que Alex Rodríguez genera en las mujeres normales lo que genera Jennifer López en los hombres? No, no, Jennifer López es más conocida por su vida de artista, ¿no? Pero no tanto de conocida, no, no, no. El sex symbol. Pero tiene un alcance mayor. Sex symbol. Sí, Alex Rodríguez es más como del mundo del deporte, entonces quizás las mujeres ni siquiera saben quién es. ¿Tú consideras a Alex Rodríguez como un sex symbol? Sí, sí, claro. Alex Rodríguez es un sex symbol de esta generación, por supuesto. ¿Qué tal? Imagínate. Es como que Tom Brady, a su nivel obviamente, le monte cachos a su señora esposa, ¿no? La brasileña, que está muy bonita también. No, no me compares a Tomasito Brady con Alex Rodríguez. Oye, en lo conocido que son, yo creo que están ahí pareo. No, vale, Tom Brady es mucho más conocido. Tom Brady es mucho mejor atleta, pero en lo conocido yo creo que están ahí. No creo, no creo. Por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Sí, no sé. Tendríamos que hacer respuesta, a ver qué... Obviamente si te vas a países latinoamericanos, A. Rod va a ser más conocido. Pero yo creo que Tomasito, ya imagínate, Tomasito es el mejor jugador en la historia de la NFL. Egros se pinchó tres veces. Sí, sí, no, pero tú estás hablando de la parte deportiva. Estoy hablando de lo que... Bueno, no, en realidad te pregunté si tú considerabas a Alex Rodríguez un sex símbolo. Te dije que sí, te dije que sí. Lo que me preocupa es que tú no hayas respondido. No sé si es que no estás seguro de tu respuesta. No sé, no, tendría que preguntar a una mujer. No, no puedo, no puedo entrar en, no sé. Si me preguntas, para mí no, para mí no es un sex, para mí es un sex símbolo. El problema ahí, Ricardo, es que tú te estás yendo a la base quizás del problema, pero no a lo que generó el problema. Y cuando ves lo que generó el problema, que es la supuesta... Lo que le generó fue un problemón a Alex Rodríguez. Sí, por eso... Mira esta cara de esta mujer. Mira la cara de esta mujer. No, problema grave, problema grave. Pero a lo que voy es, cuando ves la razón por la que se generó ese problema, puedes entender cómo suceden ese tipo de cosas. El hueco dejado por Jay Crowder. No, no, precisamente. Bueno, digo yo que no. No sé si... El hueco dejado por Jay Crowder. Carlos Carrasco. Alejandro Villegas. Yo pensé que me ibas a hablar de Gio. Ajá. ¿Qué pasó con Carlos Carrasco? Carlos Carrasco. No está al 100%. No, no es que no está al 100%. Es que le cayó la maldición de los Mets. Realmente es así. Hay que decirlo. Los Mets son un equipo con una mala suerte tremenda. Desde jabalíes hasta lesiones a jugadores que realmente... Porque vamos a estar claros. Carrasco, salvo la de Eusemia, que no es considerada una lesión como tal. ¿Ok? Es un jugador durable. ¿Ok? La otra lesión que tuvo, que yo recuerde, que le impidió estar en el último Clásico Mundial, fue una fractura en la mano, producto de un pelotazo. ¿Ok? No, creo que en los playoffs. En los playoffs en los que Cleveland no va a la Serie Mundial, se los perdió por eso. Le dieron una línea aquí en la mano y... Pero es que creo que ese fue el mismo año, ¿no? No, no, porque fue hacia final de la temporada. De hecho, él era uno de los mejores pitchers de ese año y, bueno, al final ni siquiera estuvo en los playoffs. Claro, pero no estuvo en el Clásico Mundial. Del año siguiente, dices tú. Ajá, exacto. Sí, porque esa fue la Serie Mundial de 2016, que ganaban los cachorros. Sí, sí, sí. 2016. Sí, 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 ¿verdad? Me acuerdo por eso. Me acuerdo que fue una fractura en la mano, producto de un pelotazo. A lo que veis que no ha sido un jugador de lesiones, ¿no? De lesiones como la que sufrió ayer o la que se anunció ayer, que es de la corba, ¿no? No, de hecho es un terror, un desgarre tiene en la corba, Carlos Carrasco. Y se espera, siendo optimista, entre cuatro y seis semanas. Obviamente, si le quieren ver el lado positivo, los fanáticos de los Mets, es que haya ocurrido la lesión ahora y no a mitad de temporada o al final de la misma, ¿no? Pero igual es un golpe, Villegas. Yo creo que más golpe de la ausencia como tal es como un golpe anímico, ¿no? El equipo venía Lindor, Carrasco, tal, y de repente empiezas como los mismos problemitas, ¿no? Yo creo que eso te puede causar déjà vu. Sí, empiezan las dudas, quizás para los fanáticos de los Mets. A ver, igual la rotación de los Mets es buena. Otro día hablábamos de Strowman, de lo que pueden hacer con Sindegal, de Grom. O sea, todavía hay nombres ahí importantes. Pero obviamente Carlos Carrasco le iba a dar ese último toquecito para poder pelearse con las mejores rotaciones del béisbol, incluyendo la de los Marlins de Miami. Saludos a nuestro amigo Dark Kurdo. Lamentable por Carrasco, porque esas cuatro o seis semanas no solo te retrasan, obviamente, en tu salud y de cara a la temporada, sino que después vas a tener que pasar dos o tres semanas también haciendo bullpen y todo el trabajo. Así que esos son prácticamente dos meses que estás fuera Carrasco y a ver ya cuando vuelva dónde van a estar los Mets, ¿no? Sí, pero bueno, a lo mejor viene a la par con Sindegal. A lo mejor. Ok. Pero bueno, es lo que yo te mencionaba cuando hacíamos las previas de las divisiones, ¿no? En papel luce muy bonita. Menos mal que no lo agarraste en el draft. Menos mal que el draft no fue hace dos días. No ha pasado todavía, no ha pasado todavía. Pero fíjate, por ejemplo, Carlos Carrasco es un buen jugador de fantasy. Porque usualmente el hombre tú sabes lo que te va a dar, ¿no? Tus 12, 14 victorias, tu efectividad es 3-20, 3-30, una cantidad de ponches buena, y va a estar todo el año. O por lo menos eso es lo que se espera de Carlos Carrasco a la hora de tú, por ejemplo, tomarlo en un fantasy, o tú un equipo a hacer un cambio por él, ¿no? Pero bueno, obviamente malas noticias para los Mets. Lo que te decía, luce muy bonito en papel la división, pero no todo va a salir bien. Yo le tengo la fichita puesta a los nacionales de Washington, pero la fichita contraria, que no le va a salir. Que van de último. Sí, yo creo que los nacionales es un equipo que está al bordecito. Pero ahí está. De la reconstrucción. Sí, mira, sabes que vamos a cambiar a todo el mundo y ya, ya quedamos campeones, ya logramos lo que vamos a lograr. Chao. Que se pensaba que iba a ser este año. O sea, después de la temporada pasada, para esta campaña iba a entrar un poco el proceso de reconstrucción. Pero no sé, siguieron adquiriendo más veteranos. John Lester, George Bell. Es decir, claro. Bueno, todas esas piezas son cambiables en agosto, fácilmente. Sí, pero van a estar en una... Yo creo que ellos... La duda principal se llama Juan Soto. No, pero con él tienes tiempo. Tendrá que aguantar tus cinco años de reconstrucción, ¿no? Pero es que tienes allí el caballo. Es decir, los números que tienen a Juan Soto son Ted Williamnescos. ¿Ok? Lo que está haciendo Juan Soto ahora hay. Es parecido a lo que le pasó a los angelinos con Trout, ¿no? Incluso llegaron hasta unos play-offs con Trout. Buen punto. De jovencito. Y no pudieron ni lograr el título. Ya Juan Soto al menos tiene un título de serie mundial, ¿no? Pero con Trout perdieron esa primera ronda contra los Reales de Kansas City. Y no han vuelto a la post-temporada después de eso. Buen punto. Porque tú sabes que... A ver. El béisbol es muy difícil de ver cuál proceso es el correcto, ¿no? Hay reconstrucciones desde cero que han resultado. La de los astros y la de los cachorros. Hay otras desde cero que no han resultado marineros. Los Marlins que lo han hecho varias veces. Hay otros equipos como los angelinos que han luchado contra la reconstrucción y no les ha ido bien. ¿Ok? Los padres es otro que han luchado con la reconstrucción. Nunca han entrado en una reconstrucción tan fuerte, ¿no? Quizás la más parecida fue esta última que está dando resultados. Y con todo eso están impulsados por cambios. Sobre todo por Manny Machado y por Hosmer. Tatis llegó vía cambio con los cachorros, con James Shields. ¿Fue con los cachorros? Con Wyshaw. ¿Tú te imaginas Tatis? Bueno, en fin. No, no, no. Con los Wyshaw. Fue con los Wyshaw. Por eso. Perdón. Con los Wyshaw, correcto. Sí. Siempre estuve pensando en los Wyshaw. Tendrías ahí a Tim Anderson y a Fernando Tatis Jr. jugando. Fernando Tatis, Luis Robert. Y segunda base, imagínate. Eloy Jiménez. Y Paddock, por ejemplo, así que se me viene a la mente, vino de los Marlins en un cambio. Hiciste una transacción sin no reconstrucción. Este cambio fue por Rodney, ¿no? O por Cashner. Alguna basura de esas. No sé cuál de las dos cambios fue porque... Imagínate a Mara con esta rotación de los Marlins hoy. Probablemente igual ya lo hubiese encambiado, Villegas. No, 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 no. Sería el segundo o tercero de la rotación ahí. Pero bueno. Sí, traje Sandy Alcántara, creo yo. Hoy, para este año. Sí, pero acuérdate que él despegó antes de Sandy, ¿no? Sí, verdad. Hay más o menos. Hay más o menos. Pero sí, estaría en el mix. Pero bueno. Exacto. Adquirieron a Blake Snell y a Hugh Darvish en cambio, pero no fueron cambios de reconstrucción. Fueron cambios de contendiente. A lo que voy es que fíjate que los angelinos, por tener a Trout, han luchado en contra de la reconstrucción. Y han intentado, digamos, reparar las cosas sobre la marcha. Y no les ha ido bien. Y vamos a estar claros, este año, a menos que sea una sorpresa para todo el mundo, tampoco van a superar a los astros y a los atléticos, pienso yo, ¿no? O por lo menos así se perfila. Entonces, los nacionales se deben ver en el espejo de los angelinos y pensar qué hacer. Porque sí, Trout es un talento igual o mayor, yo diría que hasta mayor en el momento, o sea, si ponemos las carreras a la misma altura. Sí, paralelo. Exacto. Exacto. Que Juan Soto. Claro, los nacionales tienen a otro, a Tread Turner, que también es un austro, ¿ok? Pero fíjate qué hacer. Sí, los nacionales están mucho mejor armados que los angelinos en general. Sí, y no, y todavía tienen a Strasbourg y tienen a Cherzer, es decir, todavía tienen allí una rotación muy buena, pero ¿hasta cuándo? ¿Sabes? Porque fíjate, hasta el año pasado Berland era el caballo y nunca se lesionaba y todo bien. O sea, y ahora se está recuperando el atomillón. La edad no perdona, Villegas. En algún momento. Sí, no. En algún momento va a pasar. Bueno, Trout se ha lesionado un par de veces, solo que han sido lesionados de juego, ¿no? Yo digo lesiones ya por la edad, por decirlo de alguna manera. Sí, de viejito. Musculares creo que nunca he tenido problemas. Siempre han sido golpes por lesiones, ¿no? Un deslizamiento, una jugada que hace y se lastima. Sí, pero yo me estoy refiriendo al alrededor. No a Soto, no a Soto ni a Turner, sino al grupo que lo acompaña. Cherzer, Strasbourg, Leicester, suena hermoso esa rotación Patrick Corbyn. ¿Pero va a resultar en una temporada de 162 encuentros? ¿Después de una temporada de 60? No sé, no sé. Es interesante porque... Miren, mira quien llegó por aquí. Saludos al amigo Juanca Guerrero que se le incorpora. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Juanca? Buenos días, Juanca. Estamos hablando muchísimo de béisbol, pero no de los Marlins. Para que Garcudo no se moleste. De los bravos. No, tampoco de los bravos. De los bravos, 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 de los bravos, de los bravos. De los bravos, de los bravos. Por cierto, Juanca... Ya dijeron que Miguelito es el mejor pelotero de la MLB, ¿no? Traude. Ah, sí, sí. Ok, lo estuvimos comparando con Soto. Con Juan Soto. Ok, ok. Bueno, Soto está bien encaminado, pero me alegra que aclaren que Traude es el mejor pelotero de la MLB. Soto el buen. Eso, eso, exacto. El otro, el otro es lamentable. El otro es lamentable lo que es. Oye, por cierto, Juanca, me contaron que esta mañana cuando estabas trotando, viste por ahí un carrito de helado. Estaba en el carrito y metían la cara por un hueco del carrito de helado, ¿verdad? Pero tan temprano, Juanca. Tan temprano. Tan temprano. Estaba en el carrito y metían la cara por un hueco del carrito de helado, ¿verdad? Pero usted no se metía en el carrito de helados de cabeza. Después de correr, Juanca se come su heladito. Sí, sí, me descabeza en el carrito. ¿Qué tal, Juanca? ¿Todo bien? Buenos días, mi hermano. ¿Todo bajo control? Bajo control. Todo excelente. Todo en la marcha. ¿Ustedes cómo están? Bien. Lo que estamos, ya vamos a hablar de la Champions, lo aguantamos para que estuvieran la conversación del sorteo de la Champions. Pero antes de eso, quiero hacer tu opinión con lo que estamos hablando. Porque en general caímos en el tema de los nacionales de Washington, que es un equipo que parece que está en cierto punto siguiéndole los pasos a los angelinos de Los Ángeles. ¿Con qué quiero hacer referencia? Sin importar de que ganaron el título, porque lo ganaron, algo que no hicieron, no han hecho los angelinos desde el 2002, ¿ok? Pero quitando eso, sino simplemente en la actualidad, simplemente hoy, me parece que es un equipo que está luchando con la reconstrucción, llenándose de veteranos y confiando en que a lo mejor tenga algo en el tanque como Josh Bell, John Lester, confiando en una recuperación total y en una temporada completa de 162 juegos de Max Scherzer, lo mismo con Strasburg. Los angelinos, al tener un talento generacional como Miguelito Trout, como Mike Trout, y los nacionales con Juan Soto y Trea Turner también, no pueden irse a una reconstrucción desde cero, porque no van a cambiar ese tipo de talentos. Los angelinos han tratado de tapar baches, de tapar huecos con algunas de estas contrataciones y no les ha funcionado. ¿Te parece que los nacionales están siguiendo un paso similar, una trayectoria similar a esa? Mira, con el caso de los nacionales hay algo bastante curioso. Uno no puede decir que ellos logran el campeonato por pura casualidad o por suerte, porque bueno, no puede ser campeón por suerte, a ver, y menos en el béisbol. En el béisbol es muy complicado lograr ser campeón. Pero pareciera que a los nacionales se les cruzó en algún momento de su historia una serie de jugadores muy interesantes, porque fíjate que ellos tuvieron que dejar ir a Harper porque necesitaban invertir el dinero en otros lados, invirtieron en Strasburg, invirtieron en Corbin. Entonces, yo creo que lograron juntar una serie de jugadores que todavía no pedían billete. Y bueno, por ahí se dio el mix necesario para poder ser campeón, porque había mucho talento. Porque fíjate que cuando tenían el billete, cuando tenían a Harper, no daban con la fórmula. Pero pareciera que se fue Harper, lograron distribuir un poco más el dinero y se armó un equipo acorde a ser un campeón. Así que no voy a decir que los nacionales fue casualidad, pero parece que fue una chispa que se prendió en la marcha y de hecho fue así. De hecho fue así, fue una chispa que se prende en la marcha y no exactamente con las planificaciones millonarias que ellos tenían de los últimos años. Fíjate que se da justamente cuando deciden no, bueno, cuando deciden no, cuando Harper los rechaza y deciden distribuir el dinero. Entonces juntaron un talento, vuelvo y repito, entre Turner y Soto, que eran los principales, no había todavía billete demasiado comprometido. Entonces pudiste juntar piezas que todavía eran baratas y por ahí se te dio el título. El dinero está invertido más que todo en el picheo. Ahora con los angelinos de Anaheim, tienen que ser inteligentes en donde invertir el dinero. Yo creo que ellos han invertido demasiado dinero mal. Entonces lo están haciendo bien, ojo, desde cuando los angelinos no daban un contrato grande hasta Anthony Rendon. Tenían rato. Desde Justin Opton hace cuatro años, tres años, más o menos. Creo que fue el último. Sí, no sé cuánto le pagaron a Andrew. Pero no es un contrato grande, no es un contrato que te limite a moverte. Entonces los angelinos ya tienen cuatro o cinco años que aprendieron la lección, dejaron de invertir mal. A Rendon no lo podían fallar. Tienes que acompañar a Traud así como Soto está acompañado de Turner o Turner está acompañado de Soto. Y han empezado a mover el dinero, claro. ¿Y el picheo para cuándo canta? Ese es el detalle. No has atraído ningún lanzador, pero han invertido inteligentemente porque han dejado de malgastar el dinero. Ahora, ¿para cuándo el picheo? Esa es la deuda de siempre. Pero sí, a ver. El picheo luce mejor este año, ojo. Un poquito mejor. No es tan difícil que luzca mejor que el año pasado. Ahí el detalle, ahí el detalle. Bien acotado, Alejandro. Siguen apostando en veteranos. El año pasado lo hicieron con, no en veteranos, en segundas oportunidades. El año pasado lo hicieron con Julio Teherán, no funcionó. Creo que fue incluso el año pasado que lo hicieron con Matt Harvey. Creo que hace como tres años lo hicieron con Tim Limseco. Este año se va con... Cuando intentó volver, ¿no? Correcto. Y que estaba fuerte, ¿te acuerdas? Que el hombre estaba lanzando piedras. Efectividad de once. Y este año lo están haciendo con Quintana, con José Quintana, el colombiano. Que, bueno, te están intentando ver qué le queda en el tanque, ¿no? Yo no sé si esa sea la... Nosotros lo queríamos para Miami, a Quintana. Claro, pero es que en Miami, Quintana... Y al final, ¿qué nos trajeron? A Gio González. Pero es que vamos a quedarnos con Gio González. Quintana tiene 32. Gio González está para tener el rol que va a tener en Miami. Quinto abridor, veterano, vos en el vestuario. Pero si tú lo llevas a Los Angelinos, es para que rinda ya. Es bajo presión. Ríndese el abridor que fuiste hace cinco años. Igual con Quintana. Si Quintana iba para los Marlins, era el mismo rol de Gio González. El mismo, el mismo. Nada de presión porque iba a ser el quinto o sexto abridor si les quieres dar descanso a Sisto Sánchez, a manejar los innings, todo esto. En Los Angelinos es para que sea el segundo de la rotación allí. Entonces, yo no sé. Yo creo que Los Angelinos es un equipo que está due para una reconstrucción. Hace años, están intentando taparlo con los Anthony Rendón. Y Otani. Se nos había olvidado Otani. Otani también un billete. ¿Ok? No tanto el que le dieron a él, sino el que invirtieron para obtenerlo. En fin. A lo que voy es que sí. Veo ciertas similitudes en ambas franquicias porque creo que los nacionales no sé si están tomando la dirección correcta. Empecé el comentario con esto. Le pongo la fichita a los nacionales, pero la fichita inversa, la que no les va a salir las cosas muy bien. No sé cuánto vaya a durar una rotación de Chelsea, Strasbourg, Leicester, Corbyn, una temporada de 162 juegos en este punto de las carreras de los cuatro. ¿Ok? Porque hasta Corbyn lo meto en ese paquete. Pero bueno, en fin. Y tuvieron suerte los nacionales con el bateo porque salió Soto, salió el otro, salió otro. Por eso te digo, no tuvieron que invertir tanto dinero en esas piezas. Y creo, creo, aquí le puedo pasar el comentario, que yo sé que es el gurú, el gurú de los prospectos, de las fincas y los AAA y todo esto. Me parece que los nacionales ya agotaron su finca. Se hablaba de Kibun por ahí, había un par de nombres, pero realmente no tienen mucho abajo como para reforzar el equipo arriba. No funcionó ninguno. Sí. Villegas, ¿puedes hablar o estás ahí en el bufé del hotel? Estoy en el bufé, pero puedo hablar. Estoy buscando en MLB Pipeline, a ver si en el top 100 los nacionales tienen tanto movimiento. Ese Kibun, había dos Kibun, Cartier y su hermano. Creo que segunda base y receptor, ¿no? Sí, receptor y el otro de la utility del infield, pero del resto, bueno, más allá de Robles, que también llegó por ahí. Robles es otro, correcto. Déjame buscar acá y te digo, la verdad no tengo el problema. Pero bueno, no me parece que tenga una de las mejores fincas en Grandes Ligas. Esa posible rotación de los angelinos, que es verdad, es bien a lo que acota Alejandro, luce mejor que el año pasado, pero tampoco es que... ¿La tienes ahí? ¿La tienes ahí? Sí, sí, mira. O al menos los que pudieran estar confeccionando esa rotación. Dylan Bundy, sería uno. Ok. Griffin Canning, que a mí me parece el mejor de esta rotación, y tampoco es que sea un monstruo, pero me parece el mejor de esta rotación. Ha tenido pasos gigantados en su evolución. Alex Scott, si lo respetan las lesiones, porque es un tipo que en algún momento hizo algo. Andrew Heaney, también si lo respetan las lesiones. Ex-Leyenda Marlin, ex-Leyenda Marlin. Está José Quintana, ahí están los cinco, esos cinco. Quintana, Heaney, Cobb, Canning y Bundy. ¿Sabes a cuál me recuerda? Vamos a ningún lado. ¿Sabes a cuál me recuerda, Villegas? Te vas a acordar, porque lo hablábamos en la radio mucho. Creo que fue año 2017, el último antes de la reconstrucción de los Marlins, que tuviera una rotación, que recuerdo que yo la comenté, el comentario mío fue algo así, como que puros número tres de la rotación. Parecen puros número tres buenos. Es decir, tú pones a cualquiera de esos cinco, Juan, a cualquiera de esos cinco, en el puesto tres de una rotación, y queda espectacular. A Quintana, a Heaney, a Cobb, a Bundy, pero ninguno es ni número dos, ni número uno, ni número dos. Correcto. Entonces, esos son jugadores que te complementan, lanzadores que te complementan una rotación. Creo que la de los Marlins, voy a irme a la memoria a ver, eso era, no me acuerdo si Henderson Alvarez estaba todavía por ahí, creo que no. Creo que era Dan Strayley. Exacto, Chen, Dan Strayley. Dan Strayley. Estaba Volquez, estaba Volquez. ¿Qué año fue? Creo que fue 17. Por ahí, sí. Creo que fue 17. Estaba, ellos lo intentaron que llegaran con un pitcher. Cuando el equipo bateaba, pero. Cuando lo intentaron con un pitcher de los Piratas, ¿te acuerdas? Que no lo hacía del todo mal, y fue terrible. Lock, Jeff Lock. Jeff Lock, exacto. Eran puros números tres de la rotación, ese año de los Marlins. Aquí están, aquí están. Mira que está por ahí, Dustin McGowan, ese hombre que lanzó, ¿se acuerdan de McGowan? Bueno, él era abridor cuando, cuando Toronto lanzó esa, eh, McGowan, eh, eh, Aaron, Aaron. Sánchez. Aaron Sánchez, eh, Stroman. Era una rotación de cuatro, cinco jugadores que todo el mundo decía, wow, Toronto. Juanca, ¿tú estás seguro que es el mismo McGowan? Sí, sí, aquí está Dustin McGowan. Pero métete en el perfil de él, porque en Dios. Juanca lo vi, lo vi y lo busca. Aquí estoy bien con el top 100 de MLB Pipeline. Sí, aquí está, aquí está. Aquí está, lo ya hice. No tienen a ninguno de los. Ninguno es el top 100, imagínate. Claro, obviamente ahí llegó Robles, llegó Soto. En su momento llegó Turner. Todos ellos vienen. Sí, 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 por eso. Pero ya se vaciaron, es decir, ya no viene, ya no viene alguien que venga a salvar a los nacionales de Washington de repente. A ver, Juanca, ¿tienes ahí la rotación de los Maren del 17 o lo de McGowan? Sí, el McGowan sí, sí era el de, sí era el de, el de Toronto. ¿Es el mismo? Sí, yo no me acuerdo de él, honestamente. Es que ese tipo se lesionó mucho, él después de Toronto muy poco jugaba, de verdad que su carrera se fue más que todo por el, por el relevo. Pero mira, hay lanzadores, tengo todos los lanzadores juntos, pero te los puedo ir nombrando. Kyle Barra, Kyle Barra Club, Hunter, Hunter, Servenka, Wei Yin Chen, Adam Conley, Odris Amir de Spine, mira de Spine, del futbolero. Conley era abridor en esa rotación. Ajá, Brian Ellington, Harleen García, Javi Guerra. Harleen García, Harleen de Barley. Novate, Harleen de Barley. El único zurdo del bullpen, ¿qué es? Harleen García, si es el único zurdo en tu bullpen, la cosa está mal. Harleen García fue el único zurdo de los Marlins como por cuatro años, tres años, yo no sé. Después tuvo una seguidilla de cero como abridor, ¿te acuerdas? Sí, pero no solo lo limitaron, lo limitaba Mattingly. No tenía mucho. El hombre lo lanzando, ¿te acuerdas? Un juegazo 7 innings. No, vamos a cuidarlo para el futuro, ¿dónde está Harleen García hoy? Creo que el único, creo que su mejor apertura fue en el Yankee Stadium, si mal no recuerdo. Pero eso fue el año siguiente. A ver, a ver. Jeff Locke, que ustedes lo mencionaban ahorita. Tom Kohler. Ya, dime la efectividad de Locke ese año. Sí, sí, lleva a 2017, aquí está. No, 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 estoy inventando. 8.16, pero en 7 juegos, pero un año antes, con los piratas de Pittsburgh, fueron 5.44 en 30 juegos. Sí, sí, es que él no era un paquetón. Él no era un paquetón, pero llegó a los Marlins, imagínate, fue. No, imagínate, no, no, ese equipo. Dustin McGowan, Justin Nicolino, Chris O'Grady, Dillon Peters. O'Grady abrió un par de veces. Oye, Dillon Peters, imagínate. Dillon Peters, sí, mira, David Phelps. David Phelps y el filete, este es bueno. David Phelps llegó a abrir también algunos juegos de emergencia. Sí, claro, ese era el... Phelps fue campeón con Washington, ¿no? Hace un par de años. No recuerdo si está en ese equipo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que él lo cambió... Oye, estás acatando la memoria. Yo sé que él lo cambiaron a los marineros. Y ahí se le estiró y la Tom y John y todo esto. Y sufrió Tom y John. Así que no creo que hayan dado... No, 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 él fue a los Cops. Él fue a los Cops. Exacto. Pero él estuvo un par de años fuera por la Tom y John. Imagínate, ¿a dónde llegamos? Pasamos de Mike Trau de Los Angelinos... A Pell. A David... No, y mira este nombre, mira este nombre. ¿Quién plot? El Closer estrella. Egi Ramos. Egi Ramos. Egi Ramos. El amigo de Giancarlo. Vamos a estar claros. Hoy en perspectiva, ¿qué equipo más malo? A Ramos se le olvidó lanzar después que se fue a los Marlins. No, a los Marlins tampoco sabía mucho. Era como Jorge Julio Tapia, llamé. Era o salvado imponente o... Luego se va para los Mets que le dan el billete y ahí sí se le olvidó lo que es lanzar. A los Mets llegó hasta Edwin Díaz lanzando piedras y llegó lanzando piedras y terminó lanzando balones de básquet en los Mets. Bueno, imagínate tú. Drew Steckenrider, Dan Strayley. Se emocionó ahora Juanca, te va a decir todo lo que... Ya falta un poquito. Drew Steckenrider, Dan Strayley, Unichita Zawa. Zawa que es Zawa que es malo ver. José Ureña. Pero Ureña pichaba bien en aquel entonces. Edinson Volquez, caballo. Otro 3 de la rotación. 3 de la rotación. Nick Whitgren. Vance Worley. Y el otro cerrador estrella, el favorito de la casa, Brad Ziegler. Brad Ziegler. Salvó bastante juego con los Marlins también. Después del repaso del roster del 2017 de los Marlins de Miami, que ya entendemos por qué fue un desastre. En su momento... Imagínate tú, lo que la gente hablaba en eso. Yo recuerdo que tuvieron un mes bueno. Steckenrider, Barclough y Conley, creo que fue. Y yo les gritaba, les pedía de rodillas. ¡Cámbienlos! ¡Cámbienlos que están en el mejor momento de su carrera! ¡Cámbienlos a los 3! ¿Dónde están los 3 en este momento? Ninguno está. Creo que Barclough está por ahí dando tumbos. Creo que Barclough incluso sí fue campeón con los nacionales. Creo que sí fue Barclough. Esa es la confusión. Creo que Barclough sí fue campeón con los nacionales. Ese fue. ¡Cámbienlos! 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 ¡Cámbienlos, Paquete! ¡Cámbienlos! Conley, imagínate. Está por ahí en México lanzando en los chulos de Tijuana. ¿Cuándo con Pancomistec? Oye, Pancomistec. No, no. No te metas con Pancomistec. No, no, no. La está matando en la mejor liga del Caribe. La está matando en la mejor liga del Caribe. Leyenda. Hay que retirarle el Pancomistec ahí en el Maripal. Hablemos de la Champions, muchachas. Hoy fue el sorteo. No tengo muchas ganas de hablar de la Champions. No tengo muchas ganas de hablar del sorteo. Yo me levanté, me levanté y veo los resultados. Y mi cara realmente fue algo similar. Exacto. Yo, bueno, déjame ver contra quién le tocó el Real Madrid. Ojalá la haya sido contra el Porto, contra el Chelsea. Le tocó contra el Liverpool. Pero está bien, salieron bien parados dentro de todo. ¿Cómo que está bien, Villegas? Mira, el Real Madrid le toca enfrentar al sexto de la Premier League, que no viene en su mejor momento, que es el Liverpool. No, pero eso no es así. Ya no, cálmate, Juanca, cálmate. Es el sexto de la Premier League. Estoy hablando de hechos, no opiniones. ¿Eh? Y además, en el cruce, le toca al ganador entre el Porto y el Chelsea. O sea, se supera a este Liverpool. Tiene una semifinal dentro de todo accesible para hacer una semifinal de la Champions League. Del otro lado, tienes Bayern Múnich contra PSG y Manchester City contra Borussia Dortmund. Ahí está candela la cosa. Así que dentro de todo no salió tan mal. No es el mejor que les pudo haber salido, pero no salió tan mal el Real Madrid. El tema con el Liverpool es que está empezando a recuperar gente. Ya por lo menos el lunes, en partidos reprogramados de la Premier League, jugaron Thiago Alcántara y Fabiño como mediocentros, como mediocampistas. No, como centrado. Sí, hace cuánto no veíamos a Fabiño de mediocampista. Y hace cuánto no veíamos a Thiago jugando. Y hace cuánto no los veíamos a ambos jugando juntos en la misma posición, en el mediocampo. Así que el Liverpool va a ir recuperando piezas y eso le va a ir dando, obviamente, regularidad. Ya la están teniendo. Ojo, mala noticia, pero el Madrid le toca el Clásico entre los dos partidos justo antes del partido de vuelta contra el Liverpool. Así que eso también va a estar... El 10, por cierto. El 10 es el Clásico contra el Barcelona, ¿no? Sí, y justo después le toca la vuelta en Anfield al Madrid. Entonces, eso también les puede complicar un poco. Sí, les puede complicar o les puede favorecer, pero depende de cómo sacan parados de ese partido. Sí, también, pero hablando en lo físico, más allá del resultado, en lo físico. El tema con el Liverpool es más complicado porque es un equipo que sí te presiona mucho, muchísimo, y más cuando tiene sus gores completos. Fíjate que yo hacía el comentario de Modric en ese partido ante la Atalanta de que bajaba a ayudar a los centrales porque era una línea de tres y subía y apoyaba a Benzema. Y fíjate que con Fabiño ocurre lo mismo. El tema con Fabiño es que Fabiño no termina de llegar, ni pisar el área completa, ni pisar el área suya tampoco para defender. No la pisa completamente, pero tú lo ves. Y el posicionamiento de este Liverpool, el movimiento de este Liverpool sin balón, permite que Fabiño ocupe grandes espacios de la cancha presionando sin correr mucho. Sin correr mucho. Uno piensa que el hombre va a subir, va a venir, va a venir. No, no, no. El hombre da tres pasos y por el posicionamiento del equipo ya le está en zona defensiva. Le da tres pasos y le está en zona ofensiva. O sea, es decir, este Liverpool está volviendo en contra de su forma y el Real Madrid tiene que hacer partidos muy, pero muy inteligentes porque viene una presión y una potencia superior a la de ellos mismos. No, vamos a estar claros, vamos a estar claros. Va a estar parejando, va a estar parejando. Esto no es para hacer camita, ni mucho menos. El Madrid no pasa contra el Liverpool. No la daría, no la daría. No la daría porque es una medición de fuerza, es una medición de fuerza. Y el pulso del Liverpool es más fuerte. No, y llegamos a estar claros. A lo mejor el día antes, a lo mejor el día antes, después del Clásico y de humillar al Barcelona, ahí te digo, ah, viene la marea. Pero vamos a estar claros. No, 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 no. Vamos a estar claros. Oye, y si Ramos vuelve a... Y si Ramos vuelve a... Solamente hoy... A Salah, se agarra Salah. Solamente hoy voy a ofrecer un análisis serio del Real Madrid. No pasa. No, eso no es un análisis serio. A menos que vuelva a Cali. Mira, Ricardo se está quedando con la versión que hemos visto del Real Madrid en Liga y en Champions, perfecto. Y quizás no ha visto tanto al Liverpool. Es que el Liverpool viene hasta peor de lo que venía del Real Madrid. Por eso digo que va a ser pareja. Yo creo que va a ser una llave pareja. Viene muy mal, sí. Sí, vamos a ver qué pasa. Va a ser una llave pareja. Todavía pelear por lo que pueda ahí en la Liga, ¿no? Entonces... Fíjense, este juego es exacto el 13, ¿no? El 13 de abril. El Liverpool va a enfrentar al Arsenal. Ah, no, perdón. Espérate. Es el 6 de abril el primero, el de ida. El de ida. Entonces, el Liverpool solamente... No la otra, sino la otra. Según lo que estoy viendo... Es Liverpool, Barcelona, Liverpool. Pero ven acá, Villegas. Y aquí corríganme porque a lo mejor me estoy equivocando. Pero estoy viendo que nada más el Liverpool tiene un juego antes de ese partido. Antes de enfrentar al Real Madrid... Hay una fecha FIFA ahí antes de todo. Ah, porque hay fecha FIFA, claro. Hay fecha FIFA en Europa. En Europa. Solamente un juego. Contra el Arsenal, que es el 4. Al Madrid no le va bien la fecha FIFA. No, no, no. No, pero muchos no van a viajar. Llegan todos. A ver, el Real Madrid, pero... No lo sé porque recuerda que esta fecha FIFA es la de Europa, Alejandro. La de Sudamérica sí se terminó de suspender porque nadie iba a viajar, precisamente. Así que ver cómo va a jugar. Hay que ver si van a jugar todos o no. Sí, no va a ser factor, no va a ser factor, que era lo que estaba buscando el calendario previo, el primer encuentro entre ellos, ¿no? Porque el Real Madrid tiene dos juegos, pero uno es mañana, Celta de Vigo, después el Eibar. Y el Liverpool solamente enfrenta al Arsenal antes del Real Madrid. Porque ese partido contra el Arsenal que tú mencionas es apenas dos días antes. Yo no creo que fue en ese partido. Quizás se lo mueven, se lo suspenden o lo adelantan. Pues te diré que sí, suena extraño que sea ese día, pero acuérdate que Klopp este año le han tirado varios partidos así, incluso el Mundial de Klopp y se fue con todos los juveniles, todos los muchachitos. ¿No te extraña que le suspendan ese juego en la arena? Puede ser suspendido, sí. Lo que me causa curiosidad es que ya tiene horario de Premier, porque sabes que a veces los partidos aparecen con una hora y porque no tienen hora asignada. Pero ya este tiene horario asignado que es 11.30 de la mañana, es decir, un horario estelar en las transmisiones de la Premier League. Pero sí, pudiera ser fácilmente aplazado. O que lo cambien, o que le den un día más al Liverpool y que juegue el 7, ¿no? O no, o que retrasen un día el del juego, el de la Premier, al 3, al sábado. Sí, no creo que no van a morir el de la Champions, Villegas. No, no, a veces han cambiado de martes a miércoles dependiendo de los horarios. Eso a veces varía. Pero dime algo, ahora es uno, estamos en los cuartos de final, ya es uno por semana, ¿no? O siguen siendo dos por semana. Dos diarios, dos diarios. ¿Dos diarios? Sí, porque ahora van a jugar, eso sale rapidito, fíjate que el juego de ida. Son en una sola semana. El juego de ida el 6, el juego de vuelta el 13. O sea, en una semana matas ya las ida. Correcto, correcto porque son cuatro partidos, cuatro partidos, ocho equipos y dos y dos. Ok, entonces sí, está más difícil que lo muevan, Villegas, el de la Champions, digo. Está más difícil. Si son ellos dos nada más. Va a ser una semana difícil para el Real Madrid. Vamos a ver los otros. ¿Tres derrotes, Ricardo? No sé, Villegas. Mira, por cierto, para que quede grabado, al Liverpool de Klopp, ese equipo le queda una batalla más en Europa. Ok, no sé si este año o el próximo, pero ese equipo le queda una batalla más en Europa. No, no. Si yo era con un caballito en la I-95, ese está bueno. El hueco dejado por Jay Crowder. Tienes razón, tienes razón, Juan Carlos. Ese punto importante. Ojalá no le quede, ojalá estés bien equivocado, Juan Carlos Guerrero, por favor. No, no, pero no sé si este año, puede ser el otro. Pero a esa gente le queda una batalla más. Ese es un equipazo, Dios mío. Eso es un equipazo. A ver, vamos a ver los otros enfrentamientos, Villegas. A ver, ¿qué tú crees? A ver, con cuál quieres ir. Vamos a hablar de él. Bayern Munich contra el PSG. Eso. Revisión de la final. Un partidazo. Revancha. Hasta aquí llega el PSG, creo, ¿no? Pues... Fíjate que el Bayern en el partido de vuelta le dio un baile al PSG. Hay que estar claro, ¿no? Si no es ese Fernando, los vuelve a uno. No, pero igual le dio un baile. Deja las excusas, Juan Carlos. Un baile, lo que pasó ese día. Yo creo que el Bayern le va a hacer algo similar. Tiene que volver Neymar y estar a tope. Tiene que volver Neymar y estar a tope. Si el PSG tuvo posibilidades en esa final, Ricardo, Alejandro, pasaron por los botines de Neymar porque se falló dos, tres goles en esa final. Mbappé por allá falló uno, pero Neymar fue el encargado de gestar y crear las ocasiones de gol e incluso fallarlas él. Déjame hacer un paréntesis aquí para que Villegas entre en contexto. Para Juanca, Neymar es el mejor jugador del mundo. Sí. Sí, cuando juega, ¿no? Ni en la champa. Cuando juega. Puedes continuar. Puedes continuar. No, no, no. Yo creo que pasa el Bayern porque es un equipo mucho mejor construido. Yo no sé si Pochettino ya tenga la fórmula. Y en ida y vuelta, mira, son 180 minutos, no son 90. En 180 se te puede salir la rueda en algún momento y te hacen dos, tres goles. Y así es el Bayern. A ver, Villegas, ¿tú qué? ¿Te quedaste pegado? No, no. ¿Qué se quedó pegado? ¿Qué se quedó pegado? Sí, ahora sí. No, yo creo que el Bayern es superior al PSG. Lo que les decía del partido de vuelta, quizás nos dejamos llegar por el 1-4 en Mbappé, allá en Camino, pero en el partido de vuelta vimos que si un equipo de buen nivel le juega bien a este PSG, lo va a dominar. Más allá de si está Neymar o no, que obviamente si está Neymar cambia un poco. ¿Este PSG es mejor que el del año pasado? No. Es distinto, porque el año pasado, ¿te acuerdas que no estaba Mbappé? Sí estaba Neymar, este año ha sido el contrario, ¿no? No hemos terminado de verlos a los dos a plenitud. No me atrevería a decir que son mejores, la verdad. No sé qué piensas, Juan. Mira, el tema es que tienen diferente técnico y el técnico apenas acaba de llegar, entonces sería comparar un proceso que apenas inicia. Yo sí creo que es mejor el del año pasado porque tenía a Neymar, simplemente por eso. El de este año, este equipo por ahora todavía no cuenta con Neymar. Esperemos que estas tres semanas le sirvan para recuperarse o dos semanas le sirvan para recuperarse y volver, porque si algo necesita el PSG es a Neymar. Muchas de las posibilidades pasan por ahí. ¿El Bayern es mejor? Sí, sí. El Bayern es mejor que cualquiera ahorita. No, 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 que ellos mismos del año pasado. Puede ser. No, yo diría que no, yo diría que no. No sé, no sé, puede ser. El año pasado, claro, este año empataron porque jugaron con el Bayern B o C contra el Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que vienen bien, pero no los veo tan bien como el año pasado, sobre todo en la Bundesliga, ¿no? Bueno, todavía estábamos viendo el Borussia Dortmund contra el Bayern y el Borussia le compró con el Atlético. Le empezó ganando 2 a 0. Así que cuidado, ojo que este Bayern no es tan contundente como el del año pasado, pero obviamente sigue estando a un gran nivel. Con el PSG, para cerrar, pasa algo. El Liverpool, Bayern, City son equipos dominantes de los mayores de Europa. El PSG es uno de los mayores de Europa ahorita, pero no es un equipo dominante. No es un equipo que la propuesta te arrope, te abrace, te lleve por delante. No es una propuesta así. Entonces, esa es la diferencia con el PSG. Es un equipo que quizás no te domina futbolísticamente, pero sí te puede atacar y hacerte goles. Muy bien, los próximos juegos. A ver, los próximos encuentros del sorteo. Porto-Chelsea, quizás los dos rivales que todo el mundo quería se enfrentaron entre ellos. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ese cruce nos permitió que los otros fueran más atractivos, ¿no? El que pase aquí es la sorpresa de la Champions y punto. No hay mucho más que analizar. Ojo que los dos vienen de sorprender, ¿no? A la Juventus y al Atlético de Madrid. Creo que el Chelsea juega mejor que el Porto, viendo los partidos completos. Pero a este Chelsea... Sobre todo el Porto en el primer juego. Pero... El Chelsea, lo que ha mejorado muchísimo, Juanca, si tú sigues la Premier, hasta más cerca de... Sí, sí, pero más cerca que yo. La defensa, no le hacen goles a este Chelsea. Y eso en este tipo de eliminatoria es importante. Entonces, ahí puede estar una clave, ¿no? La buena defensa del Chelsea. Mira, el alemán Thomas Tuchel tiene una oportunidad magnífica de volver a las semifinales de la Champions. Ya el año pasado lo hizo con el PSG. Logró llegar a la final con un Neymar inspirado. Ya este año tiene un equipo que quizás se adapta mucho más a lo que es él, como alemán, como europeo. Quizás haya por allá... El Chelsea tiene un equipazo. Lo que pasa es que quizás uno no lo mira tanto. Pero tiene una nómina espectacular. Y recibían muchos goles, cometían errores, pero ahora el equipo recobró esa regularidad. Tomó esa regularidad, no digamos recobró porque, bueno, no la tenían. Pero tomó esa regularidad con lámpara. Había regularidad ofensiva. El equipo estaba funcionando, pero en defensa era un desastre. Y Tuchel le ha dado esa tranquilidad al equipo inglés. Que, le repito, Tuchel tiene otra oportunidad para volverse a instalar entre los mayores cuatro técnicos de Europa como semifinalista. Tiene una oportunidad increíble ante el Porto, que es el eslabón débil de esta ecuación, de estos cuartos de final. Y es el único de los ocho equipos, el Porto, que tiene la necesidad de encerrarse, de defenderse. Porque los demás siete equipos tienen aptitudes y jugadores para poder atacar. Tiene jugadores con capacidad para poder atacar. Así que el Porto es la única hembra de todos los machos que hay en esta... Si hablamos en términos de apuestas, no, pero hablando en términos de apuestas. Hablando en términos de apuestas. El Porto sale en positivo y el resto sale en negativo. A ver, Villegas. El Chelsea no es de los mejores, pero tampoco es de los peores. El Chelsea está ahí más arriba que el Madrid, pero más abajo que el PSG. Yo no pondría el Chelsea para el Real Madrid. Pero bueno, el otro duelo es el Manchester City contra el Borussia Dortmund. Me encanta cuando Villegas hace la camita con el Real Madrid. Me fascina. Me fascina. Después lo critica y después lo toma. A ver, Villegas. El Real Madrid viene muy mal. Sí, no voy a molestar como el otro muchacho. El Real Madrid viene muy mal, pero el Chelsea empezó peor aún la temporada. Los encuentran en momentos distintos. El otro duelo es el Manchester City contra el Borussia Dortmund. Es de esos duelos peligrosos para el City. El año pasado le pasó contra el Lyon. Hace dos años le pasó contra el Tottenham. Es de esos duelos que el City tiene que ganarlo porque es el favorito, claro. Pero es peligroso en este Dortmund. Sobre todo con Haaland, que es un animal haciendo goles. Así que mosca ahí, cuidado con... Si yo tuviese que apostar por un underdog, me diría con este Borussia. Si tuviese que apostar por un underdog. ¿Están underdog el Borussia este año? Porque el Borussia no... Sí. O sea, siempre han sido esos equipos que están cerca de la élite, pero no llegan a la élite. Pero tampoco ha sido un underdog. Si hubiese sido el City de hace cuatro meses, te digo que no, que está para cualquiera. Pero este City que ya viene en cruz control, pareciera que no hay manera de que el Borussia Dortmund le gane. No sé cómo lo dejaron caber. Eso es lo lindo de la Champions, ¿no? Que tú los encuentras en diciembre en un limbo y de repente llega febrero, marzo y los equipos están... No, eso es lo que le pasó al Real Madrid. Tengo unas garras afuera. Sí, sí, por eso tengo unas garras afuera. Y yo creo que en todas las Champions aquellas, las tres seguía, tres, cuatro, cinco, no sé cómo fue la cosa. Creo que en todas me arriesgo a decir que en diciembre no estaban nada bien en la Liga. En la única que no, en la de la 16-17. La que ganaron. La que ganaron en el doble saque. En el resto era comenzaron mal, se acabó el Real Madrid. Champions. Era así, era así. Es verdad, es verdad. Porque fíjate que en la 14, fue la Liga el desastre que la gana el Atlético. En el 16 llega Zidane. Estaba que en el desastre llega Zidane. Votaron a Benítez. A Benítez, claro. Y llega Zidane. Luego en la siguiente gana la Liga. Y en la siguiente viene el desastre de temporada que, mira, que gana la Champions. ¿Quién fue peor? ¿Quién fue peor? ¿Rafa Benítez con el Real Madrid o el Tata Martino con el Barcelona? El Tata. No, no. El Tata estuvo a minutos de que era campeón. Rafa Benítez ni cerca. Pero bueno, pero... A Benítez lo echan porque les caía mal. Pero Benítez es tremendo técnico. Técnicazo. Sí, pero nunca jodió. Y él iba cerca del Ligato. Pero el Tata estaba ganando esa liga hasta el segundo tiempo de ese partido contra el Atlético de Madrid. Increíble. La pierde. Increíble. Pero la iba a ganar. Es la realidad. El ex técnico del Barcelona es hoy seleccionador de México, ¿correcto? El Tata Martino. Y el ex técnico del Real Madrid, el Solari, es el técnico, si mal no recuerdo, del América. Correcto. Del América. Correcto. Están ganando billetes. O sea, que Quique Setién, Quique Setién lo debe estar llamando las chivas por ahí dentro de poco. No, Quique Setién, Quique Setién está... Deja Quique Setién. Déjalo allá con su vaca. Echado para atrás. Echado para atrás con su vaca y su billetico. Félix, sin preocuparse por Messi, sin preocuparse porque este se va, porque este otro se va. Imagínate a este otro preocupándose ahora porque fueron eliminados de la Champions. No, Quique Setién debe estar... Mire, Quique Setién debe estar en su casa con las vacas. Quique Setién debe estar en su casa con las vacas pensando... Hombre, hostia, pero es que qué fue lo que hice. No puedo creerlo. Está ordeñando ahí tranquilito. Yo no sé qué fui a hacer allá, pero bueno. Ah, ganó su millete de su vida. Sí, le pagaron su indemnización. El Barcelona, el Barcelona para Setién fue lo que es el 401k para las personas, tú sabes, mortales, ¿no? Es como el retiro. Ah, pues ya, un añito y medio. No, ni siquiera. ¿Cuánto duró, Villan? ¿Cuánto duró? No, meses. Meses, meses. Tres, cuatro meses. Sí, sí, sí. Mira, es... ¿Nos queda alguno más? Bueno, no, agosto porque llegó la pandemia, pero meses. Para cerrar sobre el Dortmund, el Dortmund, como dice Ricardo, es un equipo que siempre parece estar cerca de esa élite, parece llegar, parece no llegar. Pero este Dortmund tiene una característica, ¿qué es lo que lo hace ser competitivo? El gol. Porque tienen a un tipo que hace todas las que le pones. Todas, todas. El Dortmund venía de una buena racha en los últimos seis, ocho partidos, tanto irregulares, nada más Sancho y Haaland. Pero si tienes a un tipo que las hace todas, hermano, lo que le tires, la va a meter. Así que él los hace competitivos porque las mete todas, Erling Haaland. Sí, en un día que se encuentre con un Haaland atravesado, te puede hacer tres y ya te cuenta. Claro, esa fue la fórmula mágica de Cristiano. Cristiano Ronaldo un día se paró por allá por 2011, 2010. No, pero venga, venga. No, pero escuche, ya vas a terminar. La fórmula mágica de Cristiano, ¿la tienes Haaland? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Cristiano? No juego más que Messi, pero tengo que hacer todos los goles. No, cuando Cristiano dijo... Todos, todos, todos. En su mente él lo dijo, él encontró la fórmula. Él entendió que no jugaba más, pero entendió que tienes que hacerlo. Él entendió que la fórmula mágica era hacer gol, 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 gol. ¿Cómo, cómo, a ver, cómo derrotas al 85% de posesión del Barcelona? Con goles. Con goles. Y eso lo descubrió Cristiano. Para ganar hay que hacer goles, Juanca. Y listo, Cristiano entendió que no podemos dominar a los equipos, vamos a hacerle goles. ¿Cómo jugar el Real Madrid? Yo siempre pedía batibati. Nunca había estado tan en desacuerdo contigo. Nunca, nunca me... Juanca, Juanca, tú te estás metiendo, acuérdate, como Ricardo hizo la aclaratoria que tu jugador favorito es Neymar, para Ricardo, Cristiano Ronaldo te estás metiendo con él. Así que... Además, además... Estoy hablando bien de Cristiano. Además, no, pero dijiste que en algún momento él pensó... Realmente. ¿Tú crees que él pensó de verdad? Ya, Ronaldo no piensa que nadie es mejor que él nunca. En algún momento, Cristiano Ronaldo se sentó en su casa y empezó a pensar. El Barcelona juega más que nosotros. Messi tiene más la pelota que yo. ¿Qué tengo que hacer? Y Georgina le hizo así, ¿eh? Y él tiene que haber pensado, ¿qué tengo que hacer? Y empezó esa cuota de goleador, hermano. 50 goles por año. El tipo entendió que es la única forma, haciendo goles. Haciendo goles. Y que Georgina, acá, mi amor, vamos a hablar. Vamos a hablar. Sí, sí, no, porque tocó... Mira, Cristiano es como Zlatan en ese sentido. Ninguno de los dos piensa que alguien es mejor que ellos. Ninguno. Así hayan jugado con los mejores del mundo los dos. Ninguno de los dos. Pero de 2009 a 2012, el Barcelona era mejor que el Real Madrid. Y Cristiano entendió que había que hacer los goles. No, eso fue también como equipo. Como equipo, pero en lo individual... La fórmula mágica fue esa. La fórmula mágica fue esa. Meterlas todas. Gol, gol, gol. Lo que dice Villa es que, mira, lo mejor Messi fue mejor que Cristiano en esa época. No estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo lo mejor. Pero él nunca lo pensó así. ¿Ahorita es mejor Cristiano? No, no, no. Ni lo va a pensar. Él nunca... Cuando Messi tuvo una temporada como 90 goles, ¿te acuerdas? No digamos que él pensó que era menos. Veámoslo así. Mi equipo es inferior al del Barcelona. Necesito darle la vuelta a esto. A nuestro buen amigo Alfred Álvarez. El hombre empezó a hacer goles como un loco. Sí, eso sí era. Oye, vamos para el Top 5, no Top 5. Que ya se está haciendo tarde. Villegas tiene que irse a maquillar para la boda. ¿Te parece? Vamos. Está escuchando la musiquita, ¿no? Un poquito de musiquita aquí. Para animar la situación. Pero te ves. Ahí viene por ahí explotando. Ok, vamos para el Top 5. Número 1 en el Top 5 del día de hoy. Estoy un poquito oxidado, Villegas, para que no te sorprendas, ¿ok? Porque no es el 1. Es el 5. Tienes que empezar con el 5. Es correcto. El 5 del Top 5. Oye, ¿vieron el drone que van a utilizar en el estadio de los Mardins en Miami? Espectacular. Para limpiar. Van a llenar todo eso de desinfectante. Eso va a ser un asco. Espectacular. Va a ser un pegote total. Los Mardins querían ahorrarse un dinerito para no pagarle a la gente que vaya silla por silla y se compara en su dom. Número 4. No sabía si ponerlo de Top 5 o no Top 5, pero parece que volvieron nuestros amigos Jennifer López y Alex Rodríguez. Ya lo mencionábamos. Pero atención con esto. Miren, aparecieron ya fotos, ¿ok? De ellos juntos. Miren los felices que se ven. Mira la cara de la socia, compadre. Y lo describimos para los que nos están escuchando. Digamos que la cara de la socia es, bueno, vamos a ver qué pasa. Como que no ha dormido. Vamos a ver qué pasa. Pero si quieres volver conmigo tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y te callas, ¿ok? Y te callas. Ay, Dios mío. Hasta pobre. Bueno, pobre. Quita la palabra pobre, pero búscate un sustituto. Número 3. Que le vaya a pedir consejo a Marantoni. En el tofeo del día de hoy, a este le va a gustar a nuestro buen amigo Juan Carlos Guerrero. Julius Randel, ayer un juegazo, tuvo 17 asistencias, 18 puntos y 10 rebotes. Ayer, Julius Randel, que está teniendo la temporada de su vida. Número 2. Oye, ayer estuve viendo un artículo. Bueno, me tocó traducirlo incluso. De Miguel Rojas y toda la colección que tiene de los zapatos. Oye, espectacular. Realmente, yo sabía que él tenía su colección, pero honestamente no me había puesto a detallar sus zapatos que ha hecho en colaboración. Es decir, él tiene ya casi una marca, ¿no? Hay una empresa que, digamos, que personaliza los zapatos. Y él tiene como un brand en esa personalización de los zapatos. Y son sencillamente futuros. Él se unió recientemente a Instagram. Él no tenía Instagram. Y el Instagram es con el nombre de la marca. Miggis Locker. Correcto, Miggis Locker. Miggis Locker. Exacto. Y número 1 en el top 5 del día de hoy. Oye, el sorteo de la Champions quedó bueno. Aquí se los pongo rapidito para recordarlo nuevamente. Pero quedó bueno. Vamos a estar claros. En general, yo tengo miedo. Yo lo acepto. Yo como un tipo acepto que tengo miedo. Número 5. En el top 5 del día de hoy, ahora sí parece que se retira Kavit Nurmagomedo. Quizás el prime más corto en la historia de los deportes. Porque él se dio a conocer. O sea, para los eruditos del UFC, él tiene años peleando. Pero él realmente, para el público en general, se dio a conocer con la pelea de McGregor. ¿Te acuerdas? Que se metió la gente en el tablo. Exacto. Y eso fue, ¿qué? ¿Hace año y medio? ¿Hace dos años? Yo creo que no hay años ya. Sí, el prime duró muy corto. Pero bueno, se retira Kavit. Una lástima, obviamente, para todos los fanáticos del UFC. Y para los no fanáticos que les gustan las peleas estas que llaman la atención, Kavit es uno de ellos. Número 4. Oye, lo de los Mets es lamentable. Ahora ya lo mencionamos más temprano, Juan Carlos Carrasco. Yo no sé qué van a hacer los Mets. Van a tener que bañarse en carequito morado, hacerse unos ramazos y no sé. Va para largo el desgarro. Sí, sí, sí. Entre cuatro o seis semanas creo que es la cosa. Ya empezamos. Oye, Deshaun Watson, uno de los jugadores principales en la NFL, uno de los mejores corebacks, está siendo culpado tal vez, demandado por acoso sexual. Yo no sé, honestamente, lo pongo, sí, lo pongo en el número tres porque qué casualidad que cuando el hombre pide cambio esto sale. Yo no estoy diciendo que sean mentiras las alegaciones ni mucho menos, pero aquí estoy poniendo un poquito en el lado shady al equipo. Ah, tú quieres que te cambiemos, vamos a bajarte el valor, para que te quedes, para que tú sabes. Eso no le conviene al equipo, no le conviene porque reciben. No, porque ellos no lo quieren cambiar. Pues no lo quieren cambiar, exacto. Ellos no lo quieren cambiar. Entonces, yo no sé si ahora, tú sabes, le pongo ahí un asterisco porque qué casualidad el momento. Es el problema de tener un dueño que te paga tantos millones. Número dos. Bueno, soy como el Godfather, tú quieres uno de estos millonarios que sean tu jefe, bueno. Número dos. No bueno, no bueno. Oye, quitaron, quitaron la, la pecera del Marny Sparch. Sí. Sí, es que ha habido mucho revuelo. Salieron bastantes dolentes, ¿no? En el estadio, la verdad es que no se ve, si vas a ver el estadio, a menos que estés en las gradas y estés muy pendiente. No, pero desde la televisión se ve bien, ¿eh? En televisión se ve bonito. Si lo van a mover, no sé si, no sé cuál es el plan con la pecera. Que lo pongan en otro lado del estadio, que sería chévere. Por allá en el jardín izquierdo que hay bastante espacio. Bueno, no sé, pero sacaron los pececitos, no entiendo el por qué. ¿Cuántos se pudieron haber borrado con eso? Pero bueno, no importa. Número uno, en el Noctop 5 del día de hoy, no tiene nada que ver con los deportes, pero una noticia que me sorprendió. Tú sabes que en California ya están empezando a abrir las cosas, va a abrir por ahí Disneyland y todo esto. Bueno, van a abrir las montañas rusas, los roller coasters, pero van a tener prohibido gritar. Móntate en los roller coasters, pero no grites, ¿ok? No levantes las manos, tranquilo. Mira, callado. Imagínate esa gente. Controla la adrenalina, eso va a ser un trabajo de yoga increíble, qué sé yo, de meditación. No, eso es imposible, imposible. Eso es como pedirle a la gente de Miami que no salga en medio de la pandemia. Que te vayas muy bien en tu boda, Villegas, no bebas mucho, cuídate, tranquilo, disfruta Tampa, ve al estadio. Juanca, deja de correr un rato. Oye, estás en Tampa, la mejor ciudad deportiva de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.